O Luz, caracales y adiós. Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífono Vengan, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció lleno de alegría. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció lleno de alegría. Higno Dichosos los que, oyendo la llamada de la fe y del amor en vuestra vida, creísteis que la vida os era dada, para darla en amor y con fe viva. Dichosos si abrazasteis la pobreza, para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Salmo 20 Antífona Te pidió vida y se la has concedido, Señor. Lo has vestido de honor y majestad. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia, porque el Rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pidió vida y se la has concedido, Señor. Lo has vestido de honor y majestad. Salmo 91 Primera parte Antífona La senda del justo brilla como la aurora, se va esclareciendo hasta que es de día. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La senda del justo brilla como la aurora, se va esclareciendo hasta que es de día. Salmo 91 Segunda parte Antífona El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Versículo El Señor condujo al justo por sendas llanas. Le mostró el reino de Dios. Primera lectura Del libro del profeta Jeremías, capítulo 1 La vocación del profeta Recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo repuse, Ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, No digas soy un muchacho, que a donde yo te envíe irás, y lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. El Señor extendió la mano y me tocó la boca, y me dijo, Mira, yo pongo mis palabras en tu boca. Hoy te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Pero tú, ciñete los lomos, ponte en pie, y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que yo no te haré desmayar delante de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del pueblo. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estoy contigo para librarte, oráculo del Señor. Responsorio. Antes de formarte en el vientre, te escogí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco sobre pueblos y reyes. Te nombré profeta de los gentiles. Segunda lectura de los sermones de San Agustín Obispo La voz del que clama en el desierto La iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado, y él es el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Ello no deja de tener su significado, y si nuestras explicaciones no alcanzaran a estar a la altura de misterio tan elevado, no hemos de perdonar esfuerzo para profundizarlo y sacar provecho de él. Juan nace de una anciana estéril, Cristo de una jovencita virgen. El futuro padre de Juan no cree el anuncio de su nacimiento y se queda mudo. La virgen cree el del nacimiento de Cristo y lo concibe por la fe. Esto es, en resumen, lo que intentaremos penetrar y analizar. Y si el poco tiempo y las pocas facultades de que disponemos no nos permiten llegar hasta las profundidades de este misterio tan grande, mejor os adoctrinará aquel que habla en vuestro interior, aún en ausencia nuestra, aquel que es el objeto de vuestros piadosos pensamientos, aquel que habéis recibido en vuestro corazón y del cual habéis sido hechos templo. Juan viene a ser como la línea divisoria entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo. Así lo atestigua el mismo Señor cuando dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Por tanto, él es como la personificación de lo antiguo y el anuncio de lo nuevo, porque personifica lo antiguo nace de padres ancianos, porque personifica lo nuevo es declarado profeta en el seno de su madre. Aún no ha nacido y al venir la Virgen María salta de gozo en las entrañas de su madre. Con ello queda ya señalada su misión aún antes de nacer. queda demostrado de quién es precursor antes de que él lo vea. Estas cosas pertenecen al orden de lo divino y sobrepasan la capacidad de la humana pequeñez. Finalmente, nace, se le impone el nombre, queda expedita la lengua de su padre. Estos acontecimientos hay que entenderlos con toda la fuerza de su significado. Zacarías calla y pierde el habla hasta que nace Juan, el precursor del Señor, y abre su boca. Este silencio de Zacarías significa que antes de la predicación de Cristo, el sentido de las profecías estaba en cierto modo latente, oculto, encerrado. Con el advenimiento de Aquel a quien se referían estas profecías, todo se hace claro. El hecho de que en el nacimiento de Juan se abre la boca de Zacarías tiene el mismo significado que el rasgarse el velo al morir Cristo en la cruz. Si Juan se hubiera anunciado a sí mismo, la boca de Zacarías habría continuado muda. Si se desata su lengua es porque ha nacido aquel que es la voz. En efecto, cuando Jesús cumplía ya su misión de anunciar al Señor, le dijeron, Dinos quién eres y Él respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Juan era la voz, pero el Señor era la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera, Cristo la palabra eterna desde el principio. Responsorio A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Higno final Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama a la creación, postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, a ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama, a ti la Santa Iglesia por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza Padre infinitamente Santo Hijo eterno unigénito de Dios Santo Espíritu de amor y de consuelo oh Cristo tú eres el Rey de la gloria tú el Hijo y Palabra del Padre tú el Rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos salva a tu pueblo Señor y bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás dígnate Señor guardarnos de pecado en este día ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti a ti Señor me acojo no quede yo nunca defraudado oración Dios todopoderoso que suscitaste a San Juan Bautista para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual y guíanos por el camino de la salvación y de la paz por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén Amén